Amén, 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 Amén. Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Amén, Amén. 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 salvación gracia que lleva al cielo gracia de paz y luz es la maravillosa gracia de Jesús inefable es la divina, la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda amar, fuerte preciosa para el pecador, el pecador perdonando todos mis pecados Cristo me limpió de mi maldad alabaré su dulce nombre por la eternidad maravillosa gracia llama con dulce voz llamando a ser hechos hijos de nuestro Dios nos llena de consuelo nos llena de virtud es la maravillosa gracia de Jesús inefable es la divina, la divina gracia es inmensurable cual la más profunda amar cuente preciosa para el pecador el pecador perdonando todos mis pecados Cristo me limpió de mi maldad alabaré su dulce nombre por la eternidad no mirad no 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 ni